Hola que tal mi nombre es Enrique y te invito a que juntos estemos siguiendo el El Paso a TC todos los jueves a partir de este 11 de abril por el canal de video en Youtube del sitio oficial de Paso de Piaracaliente en Facebook así que ya sabes que este jueves 11 de abril tenemos una cita para que juntos estemos siguiendo el El Paso a TC también podrás seguirnos en nuestra retransmisión los sábados a las 6 de la tarde por la cadena de TV Huetango por Internet tendremos entrevistas, música y mucho entretenimiento para que tú estés más cerca de la Tierra Caliente solo recuerda seguirnos en Facebook en Paso de Tierra Caliente jueves 11 de abril, recuerda nos vemos siguiendo el El Paso a TC